¡Hola frijoles con arroz! ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros nos encontramos en el Callejón del Diamante. Vamos a hacer este pequeño renato que les avisamos hace rato. Exactamente. ¿Crees en leyenda afuera? La verdad que sí, porque no creo que todo se ha inventado. Bueno, pues el día de hoy les vamos a contar la leyenda de este lugar. De hecho, son dos leyendas que ahorita les vamos a narrar. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros. Vayan por sus palomitas y un refresco. Bueno, ya nos encontramos en el Callejón del Diamante. Este lugar es muy famoso y conocido por todos los habitantes de Jalapa. Muchas personas vienen aquí a comprar todo tipo de artesanías. Pueden encontrar desde pulseras hechas a mano, hasta finas prendas confeccionadas con piedras hermosas. En este lugar existen muchas leyendas como las que a continuación les contaremos. El día de hoy hablaremos de dos historias muy conocidas que relatan cosas que aquí sucedieron. Sin más que decir, ¡comenzamos! La historia dice que hace muchos años había una hermosa y joven mujer que acostumbraba a pasear por el callejón a altas horas de la noche, llevando consigo un bello y valioso diamante. En uno de esos recorridos le fue arrebatada la joya, y desde ese día la joven desapareció. Años después, las personas que vivían por allí decían escuchar ruidos y veían una sombra que los aterrorizaba, pero al asomarse claramente no observaban a nadie. Todo estaba en soledad. Algunos testimonios cuentan que al pasar lejos de ese callejón distinguían la silueta de la mujer del diamante, pero al momento de aproximarse se iba desvaneciendo poco a poco, hasta desaparecer. Dicen que era el alma de aquella joven que confiaba en que algún día encontraría a los ladrones, y que por ello vagaba, como de costumbre, hasta altas horas perturbantes de la noche. Como pueden escuchar frijoles con arroz, este callejón está lleno de leyendas muy interesantes. ¿Ustedes creen en las leyendas, mitos? Abajo déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre esta leyenda que les acabamos de contar? Otra de las leyendas muy conocidas de este callejón fue en el tiempo de la colonia. En una de las viejas casonas del lugar habitaba una joven hermosa y muy atractiva. Ella estaba casada con un caballero español rico y elegante. Él amaba mucho a su esposa, y desde que empezaron a ser novios, el distinguido caballero le regaló una sortija con un hermoso diamante negro que según era mágico, ya que contaba con el don de intensificar el amor del marido y de descubrir la infidelidad de la mujer. La mujer le había hecho una promesa a su prometido, la cual era jamás separarse de la joya tan preciada que unía su amor. La parte aterradora de la historia fue que el esposo tuvo un socio al que quiso como a un hermano, el cual siempre permanecía en su casa, para que así pudieran convivir los tres como familia. Pero entre la dama y su amigo nació un sentimiento amoroso, el cual aumentaba con las visitas diarias, y aprovechando la ausencia del desafortunado marido, estos dos consumaron la pasión. Cierto día, ella aprovechó un viaje de su marido para ir a casa del amante, y por razones que se desconocen, ella se quitó el anillo y lo colocó en el buró, cerca de la cama. Cuando salió de ahí, la alhaja fue olvidada en aquel mueble. Cuando regresó el español, guiado por una fuerza extraña, lo primero que hizo fue visitar a su amigo, a quien encontró en la alcoba durmiendo la siesta. Al entrar en la habitación, lo primero que vio fue el diamante negro de su esposa. Lo tomó, salió rápidamente de ahí, y se dirigió abatido a su hogar. Su esposa salió a recibirlo como si nada hubiera pasado. Él, al tomarle la mano para besarla, confirmó la ausencia del anillo, y reafirmó sus sospechas. Enloquecido, sacó su puñal, y lo clavó en el pecho de la mujer. Arrojó el anillo de diamante negro sobre el cadáver de la esposa, y desapareció para siempre. Este lugar está lleno de leyendas. La gente de Jalapa conoce muy bien cada una de ellas. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y sus comentarios. Recuerden que nosotros somos Frijoles con Arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!